bien buenos días bienvenido una vez más desde un lugar del mundo al cafecito de la mañana señor hoy estamos disfrutando queremos esto no tiene nada que ver con el vídeo de nancy la famosa pero estamos haciendo la presentación desde aquí disfruten este vídeo de nancy la famosa en el cafecito de la mañana donde ella dice que tú que tú supuestamente llama el esposo de ella de que un teléfono de que privado habla con él que es lo que te pasa a mí a ti conmigo yo me tengo el número de mario tuyo y eso me lo me gusta a mí me hable dime pero yo me tengo el número de ese hombre llevándose para punto que ella dice que ella crea que tú era más seria cuántas veces yo estoy seria? tú era una vez no una vez no siempre yo es que yo estoy seria, no sé tú pero yo estoy seria y todavía no sabe y eso a mí no me gusta a ver si después o qué, quién sabe y cómo no te va a gustar? mí no me interesa, mí no me interesa, no me gusta ya con ese paciente aquí lo que está haciendo, no te va a gustar? así, yo me tengo el número de ese hombre y el señor no diría bueno así, yo no me gusta más esa mujer me había un chaco ahí yo le dije, eso, ese hombre como que era eso, como que... que era eso? ¿Eh? ¿Qué fue lo que le hizo? No, pero yo no lo vi. ¿Qué fue lo que le hizo? Ay, yo. ¿De qué está así? Ay. ¡Eh! ¡Vámele a la guardia, que hace mucho calor de aquí! Ay. Yo me saco más o menos. No, porque tengo calor. ¡Vámele a la guardia! No, vámele a tú. Eso que no he visto a mí, ni está así. Y ahora sí quiero sacar con la famosa. Topetar con la famosa. ¿Topetar? Todavía no. Todavía no. Parece que usted no la... ¡Ah, pa! Ah, pues usted está bien. Yo no. Y dije, ¿qué señorita? Señorita, malditoria. La locada. ¿Qué es lo que ya se diario? Ah, sí. ¡Vá a ser ya! Pero... Ay, no va a ser. ¿Pero si ya dice que... Por eso es que te dicen palomachos y palomachos. ¿Tú le crees? Una mujer que está en matillas con Mario. ¿Qué es su tía? Haciendo la matilla. Por eso es que te digo el palomachos y palomachos. ¡El cafecito de la mañana! Yo no sabía que era eso. ¿Tú sabes más que yo? No, no me enamores, Dios, porque es vos, ¿y qué? Yo voy a estar allá con ese paquete y tampoco me voy a comer y su hueso. ¿Tú no vas a comer qué? ¿Hueso? Cuando usted se comió la masa, siga arrugándole. ¿Qué sigue esto? ¿Qué sigue aquí? No, no arrugando, no arrugiendo. ¿Qué tiene masa? Se nota que no. ¿Qué tiene masa? Ay, yo no se lo comió. Yo sé ya, pero sé para qué se puede comer. ¿Qué es lo que se comió? ¿Qué es lo que se comió? La masa, usted comió todo. Yo fui para arrancamos una gallina. ¿A quién? ¡A quién a ella misma, a quién más tiene! Poppy, oye, 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 Poppy, dice que el esposo de ella estaba aquí, dice que está aquí en Santo Domingo. Pero no vino aquí. Pero espérate, no. Yo le dije que vamos a terminar aquí en Santo Domingo. Por eso mismo, porque ella dijo, el esposo de ella, que le dijo, que supuestamente tú le dijiste al esposo de ella, que viniera para acá. Y ella dijo, si yo voy con Nancy, la defleco allá. ¿Refleco? Pero ella no me conoce a mí. ¿Refleco no? La defleco. La gente que la... ¿La qué? ¿La qué? La ponían como una gallina. ¿La ponían como una gallina? No, no sé. La plumaron, que la quitando. La desplumaron. Parece que sí. Ella vino a traerle el asuntico de ella para acá. ¡Ay, Dios! Oye, no es carnal, es que lo que da. Y la que eso es bueno. Pero ahí no se mata a nadie. ¿Cómo que por ahí no se mata a nadie? No. Con agua y jabón tiene. ¿Qué se va a matar? ¿Cómo que con agua y jabón tiene? ¡Para bañarse, Roberto! ¡Para bañarse! ¡Ah! Se le va a hacer pruebo a ella. Entonces, calentón, que no viene. Esto no va a dar pruebo. Se pongo a meter conmigo, porque yo la pongo en sintonía. ¡Ay! Más no, Dios, ya sabrá yo si es bueno o qué. Ella dice... Sí. ¡Eh! ¿Y por qué dice que con agua y jabón tiene? ¡Ah! ¡Que se lo ponga en el sol! ¡Ay! Donde usted se... ¡Anda usted le chuyó la masa! ¡Dónde ella qué? ¿Dónde ella aquí? ¡Yo la masa! ¿Dónde ella chuyó la masa? ¡Que se coma los huesos! ¡Yo! Yo no le hago ese paquete... Mira, tú no debiste decir... Porque tú sabes que yo se lo iba a decir a Nancy. Yo no me iba a quedar con esa. Tú no debiste decir que Nancy es chapeadora. ¡Papi! Dí que tú le encargaste una serie de cosas. ¡Que tú le digas! ¡Maldía! ¡Yo! ¡Fue a ella que me lo prestó! No, ella dijo... ¡Es una vieja mayor! ¡Y hablándome aquí ya! ¿Cómo una vieja mayor? ¡Ninca vieja! ¡A lo que... ¡A lo que se cuesta la vieja! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ella de bandera! ¡No de 15 años! ¡Pero lo va a tomar para ver! ¡Pero esto que no! ¡Yo había 15 años! A tu conciencia, ¿cuántos años tú crees que tiene a ver ti? ¡A de una... ¡De dos años mayor! Pero más o menos, ¿cuántos años tiene? No tiene 15 ni... Ni una señorita, dímelo. Más o menos, ¿cuántos tú crees que tiene? ¡Uno loco que cae en un gasto! Pero, ¿pero cómo va a llover? ¿Cómo? Pues... ¡Eso es 63 años! ¡No! Oye, ¿cuántos? ¡Eso es 66 años! ¿Cuántos, cuántos, cuántos? ¡Eso es 66! No, no, no. ¡Eso es 63! Sí, yo te lo va a querer. ¡Eso es de rebelde! ¿Yo lo va a querer? ¡Eso es una llama! ¡Pero, pero! ¿Pero a mí me gusta esto? ¿Por qué el hombre es...? ¿El hombre qué? ¿Cómo era esto? ¿Por qué? ¿Tú me parece que... ¿Tú sabes más que yo? ¡No! ¿Qué sé yo? Yo no... ¿Cuántos días tienes tú, cuántos nietos? Por eso no. Pero oye... ¿Qué me está parando? No, viejita. ¿Y qué tú, qué tú hagas, hombre? Pero oye, pues ya me deciste. Oye lo que dijo ella, Betty. ¿Dónde me va acá a gozar? No, a gozar. Oye lo que dijo Betty. Ella me molesté. Eso me molestó que ella hablara de ti. Y yo dije, no hable de nada. ¡Eso es una vieja mayor! ¡No tiene 15 años! ¡No le hagas bonitas! ¡Como estas bonitas que están emprendidas! Y tú sabes quién te odias. La mamá, la familia. Tú no le hagas hablando de mí. Oye, ese es el amor que me quiere. Yo no quiero morir, ¿sí? Porque la verdad es mí, no. El cafecito de la mañana. Con la chapi chapi. ¡Ey! A ella, si se va a ella. ¿Qué le digo? Chapi chapi. Porque a ella que me está chinchando a mí como estos palos. ¿Cómo? Como estos palos que le metan un poco. ¿Cómo chinchando? Oye, oye. ¡Ey! ¡Ay! Yo tengo 63 años, 63. ¿Cuánto fue? 63 años. No, 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 no. No, no, no. 63. ¡Mire! A esa mujer, a esa me le gusta. A ver, seguro le hizo la mujer bien. ¡Ella dijo que no! ¡Que no! ¡Que no! ¿Y cuántos años tiene junto a ella? Dije que el esposo de ella, dije que no, no pudo nada porque tenía la menstruación. Me dijo ella. El esposo... ¡Ya, si no le dan esto! ¿Que no le da qué? ¡No le da esto! ¿Qué es lo que no le da? ¡Eso es la habitación! La habitación no, Poppy. ¡No! ¿Eso no le da esto? ¡Te voy a mentir! ¿Qué es lo que no le da? ¡No! ¡Que no le da! ¡Eso es un palo macho perigual! ¿Qué es lo que no le da a ella? La habitación no, a mí no da. Esto me va malísimo. A mí me va esperando esto. Esto no le dan. ¡Jate! ¡Popy, sí! Mira, mira, mira. ¡Cállate! ¡Oye! ¡Dállame decirte! ¡Y esto es el palo macho! ¡Eso es el palo macho! ¡Eso es el palo macho! Yo conozco mujeres, yo conozco mujeres y homosexuales que dicen, yo quisiera que me llegara el periodo. ¿Tú sabes cómo le llegara el periodo? Si agarra una botella y la licua y se lo traga, se traga ese vidrio. ¡Yo conozco ya! ¡No, bombón! Yo conozco así. Hay mujeres que lo hagan esto aquí. ¿Cómo con eso? ¿Y qué es eso? Yo lo hice un día así, pero me lo he dejado acá. ¡Eso es mucho! ¡Eso es bien, muchacho! ¡Eso es una malona! ¿La malona? Yo lo he sentado un día, pero... ¡Ay, muchacho! Me he venido pelotando y yo no me pasó nada. ¡Ay, Dios, Poppy! ¡Ay, a mí igual no así! ¡Ay, muchacho! ¡Tú seré el plebe! ¡Ay, no, Poppy! ¡Ay, muchacho! ¡Escucha a Betty, la loca! ¡Ay, muchacho! ¡La loca! ¡Ay! 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 ¡Ese que no ha visto, linda! Parece que no se lo dio el hombre a ella. ¿Que el hombre a ella no le dio nada? ¡No, ese! ¡Oye! ¡Con ese fuego 90 que tú tienes, se lo va a dar, se lo va a dar. ¡No, ese es 29! ¡Ay! ¡No, ese es 29! ¡Oye! ¡Oye, la de barata! ¡29! ¡La de barata, la de barata! ¡La barata! ¡Ay, Dios, ando chistilla ahí! ¡Y en la cama, te entiendo en ti! ¡Igual que Katy y Gladys! ¡Ay! ¡No, pende, también! ¡Que Gladys le rompió las cuatro patas a una cama! ¡Di que ya tú sabes! ¡Ay, esto es malo! ¡Eso es malo! ¡Oye! ¡Más, esto no es malo! ¡Eso no es malo! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Dímelo, desgracía! ¡Que me llame en privado ahorita! ¡Que no me llame algo! ¡Habla ahí más de ti! ¡Eso habla ahí de ti! ¡Dile que tenga valor! ¡Seguro que no se lo dio a la un yañón! ¿Y qué ella quiere? ¿Qué seas tú? ¡Yo! ¡A mí me gustan los hombres! ¡Que pongan el mensaje! ¡Roberto! ¡Oye! ¡Roberto! ¡Más que me están pidiendo 20 mil cosas! ¡Es mentira! ¡Que ve! ¡Yo no le pedí! ¡Tú no hablas ahora! ¡Tú ve! ¡No! ¡Que se llama! ¡Que no hablas con ella! ¡Eso es la es mi otra nada! ¡Pone supuesto! ¡Mira, ve! ¡Que se llama para ver! ¡Eso es la asciada! 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 ¡Para mí no me va a meter! ¡Oye, ella te metió! ¡Que no! ¡El celular mío está mal! ¡Está ganado! ¡Pombo! ¡Ella dice que tú llamas de otro teléfono! ¡No! ¡Es con quien! ¡No me tengo otro celular! ¡Con el supuesto! ¡Porque ahorita! ¡No me ha dado el celular! ¡No me ha dado nada! ¡El que escuche eso! ¡Va a decir que es verdad! ¡No me ha dado nada! ¡Mi número de correo! ¡A los que están polas! ¡Se lo costó prendado a la negra pola! ¡Oye, el canal de la pola! ¡Es mentira! ¡El teléfono de la negra pola! ¡Tú le llamas de ahí! ¡No, no! ¡Yo me la he dicho! ¡Ay, mí está ganado! ¡Calla! ¡Ella está prendo mentira! Señores, recordarles que hay una página falsa que se llama Nancy Nancy Ahí no deje comentarios Si usted está suscrito a ese canal automáticamente reporte Lo Nancy Nancy se llama la página La página nuestra es Nancy la famosa Ya lo saben ¿Quién me va a ti? ¡Esta portería no sirve con Nancy Nancy no no! ¡Oye, que esa porquería no sirve! ¡Ay, de que tú! ¡No, es la página! ¡Ah, la página! ¡Entonces! ¡Entonces! ¡Oye, cómo que ella se rie! ¿Cómo que ella se rie? ¡Ah, sí, hasta la mano! ¡Sí, andré! ¿Pero cómo que ella se rie? ¡Jejeje! ¡Como esto chivo! ¿Cómo eso qué? ¡Como esto chivo! ¡Como eso chivo! ¡Como eso chivo, dice ella! ¡Oye, oye! ¡Como es! ¡Aquí! ¡Como esto chivo, oye! ¡Así es cuando está la mano! ¡Así que le grie! ¿Popi, tú crees que, Popi, lo que ella dice? Que ella vino de Estados Unidos, tenía de que cuatro años que no veía al esposo Y dije que todavía... ¡Pero no te deja verlo, no chostro! ¡Pero oye, que no ha visto a Linda todavía! Dice ella, tú crees cuatro años... ¡Pero no le hizo a ese hombre! ¡Como? ¡Como qué! ¡Como qué! ¡No le perdió algo! ¡En los meses se desencanta! ¡Se desencanta! ¡Pero no le perdió! ¡Pero no le perdió! ¡Todo no le perdió! ¡Todo no le perdió! ¡Ay, se fue la luz, Popi! ¡Ay, la vamos a tener que parar! ¡Dime! Parece que hay que seguir la luz ¡Eh, que yo te... Yo te... Nancy, yo voy el sábado para allá para verte ¿El sábado? Pues después de lo que ella te ha dicho, mejor dile que no venga Después que tú me ha dicho de todo a mí Dile que no venga Y a las dos cosas que yo me ha dicho No, no, yo prefiero... Yo prefiero que ella no venga Yo prefiero... Nancy, tú quieres... Tú vas... Nosotros vamos a ir porque tú quieres ver a mi esposo, ¿verdad? ¡No! Ella sigue... El hombre mío no ha llegado porque Dios me lo tiene ¡Deja tu insistencia! ¡Deja tu insistencia! ¡Ay, diacho! ¡No! Ella no me interesa cuando yo me lo mande ayer Ahí está ¡Saludo para... ¡Alta gracias! ¡Puérgame, vencela tú! ¡Que te vean en el paquetito! ¡Eso es lo que quieres! Ella no me ha visto ¡Ella no me ha visto! ¡Papi, yo, yo, yo! ¡No, ella no me ha visto! ¡Yo ni nada! ¡Yo tengo esas dos que están en el... ¡Porque yo no puedo hablar así! ¡Es que ella no me ha visto! ¡Como yo lo tengo! ¡Puérgame, no! Ella no me ha visto, está muerta ¡Nada más Antonio sabe! ¡No, ni Antonio tampoco! ¡Como que no! ¡No! ¡Ni yo! ¡No! ¡Mira, Montato! ¿Eh? ¡Ay, ahorita te van a acabar! ¡Eso es lo que está loco! Oye, yo no estoy diciendo... Yo no estoy diciendo nada ¡No, ni nada, bueno! ¡Eso es lo que ya la quita! ¡No! ¡Ya se lo vio y se lo vio este... ¿Tú sabes a quién yo se lo vi? ¡A Mari de León! ¡A Mari de León! ¿Cómo es? ¿Qué se llama? Ahorita está acá en el video Es lo que tiene un pan de cinco ¡Ja, ja! ¡Sí! ¿De qué? ¡No, no, no! Aquí hablando de pelota ¡Ja, ja! De pelota, hablando de pelota ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, Nancy! Pero la piña me dijo que te lo vio el paquetico El paquetico lo tienes tú pero ese que le llame tuyo está pisado y nunca te lea Sabría yo que me dio el majo ¿Y? ¿Nunca? ¿Qué te lo vio? Sabría yo si lo amarró con un pie o una mano ¿Cómo que lo amarró con un pie o una mano? No entiendo Una chilla lo he visto Y así es el amor ¡Ese, ese, ese! ¡Es la mesa, es la mesa! ¡Oh, ahí lo he visto! ¡Es la mesa! ¡Es un fofo! ¡Es la mesa, oye! ¡Ah, sí! ¡Ese no pudo noventa! ¿Qué llama fuego o qué? Noventa a nueve ¡El cafecito de la mañana! ¡Con la loba! ¡No veré tú! ¡Tú eres el lobo! Yo soy el lobo Y tú eres el caparucito ¡Ay, no! ¡Cati, no habla más de mí! ¿Qué no? ¡Cati, me voy a... ¡Secreto! ¿Qué voy a... ¡Era! ¡Papucho, también! ¡Cati! ¡No me vas a ver ese asiento! ¡No quiero saber ya! ¡Me metió un día con Katy! ¡Papucho, también! ¡Papucho, también! ¡Papucho, también! Porque toda una cantidad ¡No me va a ver ese asiento! Que cuando él vive con una mujer ¡Toro lo dice! ¡Yo no voy a hacer! O sea, Poppy, yo me he quedado pensativo con el palmi que tú... ¡Ay! 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 ¡A mí no me la vio! ¡Ay! ¡A mí no me la vio él! ¡Ay! ¡Que nunca vi más en América en América ¡Ay! ¡Ay! ¡Es una cosa que el odio! ¡Nunca me la vio! ¡Papi, mira! nunca me lo vio que no me lo vio de la ciudad me maten con él le digo que no me lo vio no me lo vio así mismo así mismo así mismo de la ciudad no me lo vio porque yo tupe nunca me ha visto cuando yo tupe que ella hablaba de las mujeres porque ella no puede decir eso porque estamos ay así como tú no digas eso yo me estoy diciendo algo malo a mí tengo que prenderme por un lado me estoy echando como estas agujas yo las mando a este bebo que es mucho que no vea que es mucho que tú no no espérate que popi tiene que repetir esto no vea linda yo ya estamos ahí intentando como estos caballos no son caballos como está uno y como está tu vamos a tener un bate bate vamos a tener un bate bate ya yo la tuve ahora contigo dile que Nancy nunca te nunca te oye que que perdona la que no 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 que perdona no que en persona no no vamos a ir en persona no te apures mira popi ahí hay alguien que tomando café popi y agua y están botando el agua de la risa por tu ocurrencia vamos a tener un bate bate oye bate bate están locos de viejo tuyo ahí para que usted vea que usted llamó al esposo Mirna mira muchacha eso es la mierda está malo no es tan bueno todo este hombre está mal yo dile que le están pasando suero el celular tuyo díselo que le están pasando suero le están pasando suero te viricas viejas ella está como que no ha visto a nina así mismo que le disparan todos los días la que la que que le disparan todos la de fifa en todos los días llegó la luz está pobre en la venta me hacen cojones a mí a ver no me de esto a mí si no vale la pena dije que tú no vale la pena porque no vale la pena yo sí valgo la pena porque yo soy la famosa yo soy la mamá oye ahí está fría malo dile fíjame a ver esto a botar esto no yo tengo una reta yo lo pongo la pinta del gallo yo lo pongo la pinta del gallo chica yo te lo mato a ti la pinta del gallo que qué oye que no puede ir conmigo ay oye la risa de ella ¿cómo que ella se ríe? así hace la mía como lo tiene como lo tiene como lo tiene así es que ella grita cuando me asustaba cuando qué cuando qué cuando qué no hay palo que no le sabe ay ya 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 entendí gente gente es la mamá gataña hombre sí mi mamá mía pinita pinita ¿qué? tú a mí no me tienes que mandar porque yo tengo que venir a hacer mi trabajo ajá oye o van tú a hacer tu trabajo tú a mí no me tienes que mandar ni ser muchacho yo sé lo que me responde a mí lo que es lo que es lo que es lo que me responde no 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 se dice lo que me responde lo que me corresponde sí lo que me responde es mi trabajo ella me entiende lo que me responde ok entendí es mi trabajo exactamente a mí nadie me tiene que mandar porque yo sé entonces tú sabes lo que es qué lo que me responde lo que me responde ay oye que a ti no papi ay oye que a ti no ay tú me ves el hombre la tiene loca ya que la piparon la piparon no ni a la cama sabrías yo si esa cama está rompida rota sabrías yo yo no voy a fuego ay mi cama tiene mi cama tiene un hoyo en el medio oye oye dile que cuando viene a ver le enyesar la pata la cama le enyesar la pata la cama le quiere aquí le enyesar la pata la cama así mismo es una boca no venta oye que tiene un hoyo en la cama no 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 así como una mamá así así y como que hace como que hace como como dime ay 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 8 ay ahorita lo vi para yo lo vi ahorita como un sonambulo parece un zombie ahorita está que lo están ya están todos días pero no se caminar pero no se sol a las seis pico la mañana lo vi ahí está mañana y gracias popi dile babay 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 si te llevas de 20 muchachos a la sol que la no no así así a pasar el día con el hombre de día noche estamos no volverá no que no que no vuelve que me llame que me llame este va es que habla mucho popi aquí es que te llame privado va 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 mira a mí no mato tu coño si tú no tú la matas es con tu hombrecito así mismo para que te caras tú porque tú nunca me has visto dile boquetrocho boquetrocho a mí me compran nuevo no 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 no